Tras la maquillada sonrisa, los expresivos rostros de los payasos, las coloridas pelucas y trajes, hay mujeres, hombres y niños que buscan sobrevivir en medio de la crisis del desempleo que padecen. Desde hace más de un año que suspendieron las fiestas infantiles, las actividades en los salones y los eventos populares. Los llamados payasitos de la zona sur son por lo menos 10 personajes que salieron a las calles después de que en las primeras semanas de la pandemia por COVID-19 fue cancelada y suspendidos sus eventos e incluso devolvieron anticipos. Más o menos pues porque hay días que hay, hay días que no hay y pues estamos buscando el alimento pues. ¿Cuántas familias son las familias que son payasitos y que no han tenido actividades? Somos una familia que está coordinada de tres hermanos y los demás son compañeros de sus payasos. A que por lo regular venemos siendo como 10 familias. Pero los payasitos también se han enfermado del COVID-19. Por fortuna, Chepino ya salió del hospital y se recupera en su casa. Dijo al reconocer que al frente de la colecta de apoyo estuvieron los payasitos Clarín, Clarinete y Patas Verdes. ¿Qué pasó? De hecho es un compañero de trabajo, se llama Chepino, él está en recuperación ahorita en su casa. ¿Ya está en recuperación? ¿Ya está en recuperación? Sí, sí. Estuvieron juntando también para él. Ajá, el apoyo también se le hizo llegar. Estuvo me parece que al frente de ese apoyo el payasito Carín Clarinetes y el payaso que bovita en Patas Verdes. Ellos agradecen el apoyo en especie o las monedas que les dan. Desde la zona sur del estado de Morelos, para el sol de Cuernavaca, Angelina Albarrán. Gracias. 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 Gracias.